Emporio Ethnic es la marca que bautizó un negocio gourmet pionero en la región de O'Higgins Su desarrollo comenzó hace 4 años y en abril de 2012 oficializó su entrada al mercado local Productos que se instalan con el sello de una cocina de ingredientes nostálgicos Basados en la receta de la abuela y con sabores originarios Ejemplo de un emprendimiento que busca abrir sus puertas al mundo Aunque el camino no ha sido fácil Definitivamente solo es muy difícil no ser que tengas los grandes capitales Que no es la situación de las pequeñas empresas ni los productos gourmet Son pequeños emprendimientos Entonces yo creo que con un clúster de asociatividad Vendiendo un punto de venta, teniendo el Estado apoyándonos por otra parte, etc. Si podemos lograr cosas y cosas importantes sobre todo para la sexta región Esa es la idea principal que busca potenciar el concurso organizado entre Cercotec y la tienda Puro Chile Ubicada en Nueva York 15 emprendedores de diversos lugares del país tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos en Manhattan, Estados Unidos Una de las vitrinas con mayor exhibición a nivel mundial Estamos prospectando y abriendo nuevos negocios, nuevos mercados para nuestros productos gourmet Y netamente en una región que es agrícola, que tiene una producción, muy buenos productores O pequeños productores agrícolas Dar este espacio, generar este espacio y darles a conocer que existe una oportunidad de dar valor agregado a sus productos Es una gran iniciativa ¿Qué mejor, no es cierto, que un concurso de esta naturaleza? De premiar a los mejores productos de nuestra región y del país Y que puedan participar en Nueva York, ¿no es cierto? Donde está el mercado internacional Ese es el desafío que tenemos La innovación justamente pretende desarrollar nuevos productos Nuevas formas de hacer para conquistar el mundo Es esa misma meta la que ahora convoca a pequeños y medianos empresarios de este creciente rubro Y una de las características que deben tener sus artículos para ser exhibidos Es la calificación de gourmet Rita Agüero ya cuenta con su tienda de delicates en Frau Marion Con reminiscencias alemanas ofrece sabores a base de naranja Yo le estoy sacando un valor agregado a mi huerto naranjo Tengo 5 hectáreas Y dado a que uno tiene muchas posibilidades de tener una mejor rentabilidad Entonces empecé hace 3 años a ser producto, subproductos del huerto Iniciativa que ya toma fuerza y opta por este nuevo reto de negocios El concurso Puro Chile abrió sus postulaciones Que finalizan el próximo 8 de febrero hasta las 16 horas En la página cercotec.cl Desde allí se debe descargar el formulario Y hacer su entrega a las oficinas del servicio Para el proceso de selección Enviaremos a los mejores productos de la región A Santiago ya a un jurado final Donde estarán destacados chefs y destacados personajes del mundo gourmet A nivel nacional Y también gente del Ministerio de Economía y Cercotec Evaluando ya los productos que pasan a la ronda final Como yo hace 8 años que estoy en esta región Me he podido dar cuenta que hay gente muy innovadora En todo lo que es productos gourmet Y los invito a participar Porque encuentro que es una tremenda oportunidad Los ganadores de este concurso recibirán asesoría técnica Para que sus productos puedan acceder al mercado de Estados Unidos Ser exhibidos, promocionados y vendidos En un espacio showroom en Nueva York en el 10 de mayo Oportunidad de mejorar su posición competitiva En uno de los mayores centros turísticos y de negocios